No sé disimular, es mi debilidad Un beso más me va a desarmar Me tengo que arriesgar antes que el tiempo se agote De pronto estalló, se sale de control Tu cuerpo amor es una adicción Tú eres la explosión que le faltaba esta noche Noche, noche Me empiezo a elevar Es nuestro momento, momento, momento Podré despegar Contigo no hay miedo, miedo, miedo Me empiezo a elevar Es nuestro momento, momento, momento Y ya estamos de regreso aquí en este programa Todo Incluido Y seguimos aquí platicando de Resorte ¿De Resorte? Resorte, del hombre de la mancha, del fantasma en el espejo De Maribelas De todo, de Mario Oye, pero antes de seguirle, que les parece si nos vamos con esta cápsula Y regresamos rapidísimo para terminar el programa aquí en Todo Regresamos con la Hola, ¿qué tal Fitlovers? ¿Cómo están todos? Muy bien Contéstenme, no los escucho Te van a mandar todos los mensajes Eso espero, espero sus mensajitos El día de hoy, Fer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aderezo porque es una de las preocupaciones de Ay, si lo voy a comer ensaladas súper aburridas Pero no, todo está en los aderezos Son súper fáciles de hacer Y ahorita les vamos a enseñar uno fácil y rápido Fácil y rápido Lo van a hacer en su licuadora Entonces ni siquiera tienen que estar mezclando No, tienen que lavar la licuadora y ya Vamos a echar un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, por favor Dos cucharadas de este que es la estrella, que es el cilantro El ingrediente estrella de hoy Exacto, ¿nos cuantan Cris? Es el cilantro ¿Pero para qué? Es muy bueno porque te intoxicas con comida, te ayuda a desintoxicarte Es muy bueno también para acelerar el metabolismo Es muy bueno para... Infecciones urinarias, por ejemplo para las mujeres Cuando les duele el estómago, un poco de cilantro les ayuda mucho Un diente de ajo Este... Sal Sal No usamos sal del Himalaya Porque bueno, es la fuerza que pueden usar Pero si tienen sal de mar o de colima También es súper buena opción Un cuarto de cucharadita, no hay que echar tanta sal Vamos a echarle Mera cucharadita de maple Ay, que sea muy triste, por favor Dos cucharadas... Dos limones, perdón Jugo de limón Y lo agreguemos Listo Siempre hay que equilibrar un poco los sabores Y por eso es que lleva la miel Pero no se asusta en una cosa nada Es muy poca cantidad Como para que realmente tenga un efecto importante En pimienta Vamos a echarle un poquito de pimienta Y listo Aquí se pudo A licuar A licuar Y ya regresamos, ¿verdad? Ahí es cuando hace musical Chris Cuando sale la inspiración de Chris Estoy muy emocionada Ya se va a retrenar Hoy no me puedo levantar Y Maye es muy fan También ¿De verdad? También le gusta mucho No sabemos los diálogos Pronto, pronto Les mandaremos un video Bueno, pues vamos a echar este aderejito A nuestras plantitas Sus favoritas Sus favoritas Haces un poco No se emocionen con los aderezos Y también dejen que las plantitas les sepan Entonces Como disfrutar los sabores, ¿no? O sea Claro, o sea Es que queremos siempre esconder los sabores Y por eso no nos gusta Y que yo he visto así luego el batido O sea Sí, no, no, no Esta salsa blanca queosa Pero bueno No, en el isla O el ranch Bueno, bueno En gustos En gustos Está súper bueno Se me ocurrió también así como el No sé Luego de esos taquitos que nos haces Los taquitos fríos Igual es una súper buena opción Pero bueno Está deliciosa Pruébenla Nosotros nos vamos a quedar comiéndolos esto Escríbanos a nuestras redes sociales Aquí abajito Y si quieren más besitos Los esperamos pronto Yo soy Cris Y yo soy Fer Estamos de regreso Muy importante esta información Que nos acaban de dar Y bueno Cuéntanos En tus redes sociales Donde te buscan Yo estoy Como ElmarioHL Muchas gracias Por habernos acompañado Y recuerden que están aquí En Cadena H La tele que duende Cris Gracias Gracias Mario Muchas gracias Nos estamos viendo aquí Gracias En todo incluido